Lo que voy a enseñar aquí te guiará a través de los pasos para ganar tus primeros 50 mil dólares. Si yo fuera tú, no dejaría esta página, porque en los próximos minutos de este vídeo descubrirás cómo gente común está ganando entre 50 y 200 mil dólares al mes. Todo ese dinero sin tener que salir de casa. Haz clic en el botón abajo. Y no tengas miedo, nuestro método funciona para todos, en todos los casos.